Nosotros estamos mejorando comparados con el año pasado. Si no tengo más las dudas, en forma per cápita creo que Hermosillo está con problemas. Este año ha sido más tranquilo que lo que tuvimos en el inicio del año pasado. Yo tengo ahí los números y obviamente la coordinación con los tres niveles de gobierno han hecho que se disminuya el acto de dinero realizado. ¿Va 15 decisiones en lo que va el año anterior? El año pasado tenemos un poco más el principio del año. ¿Se había solicitado por convivirla? Tenemos aquí ya mayor presencia de policía estatal. Ustedes la ven en las calles. Ustedes pueden ver también mayor presencia de militares. Hemos hecho una gran cantidad de operativos en conjunto, filtros. Los mismos militares han estado encontrando algunas casas donde se ubica gente del crimen organizado. Ya han logrado la detección de una gran cantidad de gente y una gran cantidad de armamento que está aquí en el municipio y que han logrado los militares sacarlos aquí del municipio. ¿Los refuerzos que se llamaron, a que se quedaron o nomás vinieron? Sí, son refuerzos que se quedaron algunos. Estuvieron los días que estuvieron más fuertes. Pero de ahí hemos tenido una presencia constante por parte de la policía estatal y por parte de los militares aquí en el municipio. ¿Recibican el decreto de la provincia de los militares? ¿Cuáles son los que tienen que decir? Bueno, todos tienen su derecho de buscar un proyecto político. Creo que están los tiempos ya en los cuales los que tengan la intención de tener una continuidad en un nuevo proyecto político, pues la ley marca que tienen que renunciar. Y obviamente estamos viendo cómo ya están renunciando algunos y parece que todavía hay mayores renuncias. No sabemos quién es. Pero varios. Gracias.